Gracias amigos de Automundo por acompañarnos el día de hoy en esta importante inauguración de nuestro concesionario 3S acá en Moquegua. Y estamos haciendo realidad el sueño que teníamos en conjunto con nuestro concesionario que es Perumotor. Y estamos inaugurando esta nueva tienda. Mira, nosotros somos una empresa que tiene 27 locales a nivel nacional, 12 talleres y representamos más de 14 marcas y más de 50.000 metros cuadrados de terrenos. Pero nosotros estamos ocupando 2.500 metros como primera etapa, donde vamos a concentrarnos en el servicio de postventa, sobre todo, claro de la mano con la venta de las unidades. Estamos generando trabajo en Moquegua y fortaleciendo las relaciones con las empresas mineras y con la sociedad de Moquegua. Felices de estar en Moquegua, de inaugurar nuestra nueva casa de Mitsubishi y Fuso. En realidad para nosotros es muy importante trabajar de la mano de nuestro aliado estratégico Perumotor para poder contribuir con nuestra estrategia de expansión que tenemos a lo largo de todo el territorio a nivel nacional. Este importante punto de venta es un concesionario 3S que va a poder dar la oferta de vehículos livianos, pesados, venta de repuestos y por supuesto un excepcional servicio de postventa de la mano del equipo de Perumotor. Cada vez tratamos de estar más cerca de nuestros clientes, de tener al cliente en el centro de toda nuestra estrategia de operación. Queremos en realidad poder darle una oferta de valor muy específica de acuerdo a las necesidades de la zona. Sabemos que Moquegua tiene la industria minera muy desarrollada, tenemos productos de Fuso orientados 100% a la minería. Entonces queremos que nos vean como un aliado para desarrollarnos tanto en el sector minero como por supuesto para hacer ese booster que alimente toda la economía de la región. El segundo producto que nosotros tenemos en la línea de camiones que calza para minería ha sido nuestro más reciente lanzamiento que es el Canter 4x4. Un camión que tiene una mayor altura del piso es un camión que es mucho más utilizado quizás como un camión de rescate en operaciones mineras que tiene una menor capacidad de carga de 3.6 toneladas pero que tiene una versatilidad que tú vas a poder seleccionar la tracción de acuerdo al requerimiento o a la necesidad del terreno. Eso va a permitir que el camión 4x4 ingrese a sitios donde un camión tradicional le costaría un poco más. Y por la línea de buses estoy seguro que el bus Rosa es el principal medio de transporte personal para Quillaveco. La demanda que tenemos de proveedores, de clientes, de transportistas es muy alta. Es un producto que ya tiene una historia de éxito, que tiene un nombre ganado acá en el Perú y que tiene una capacidad para 32 pasajeros más el piloto. Y a la vez nosotros tenemos un producto que es el chasis para bus MF100. Y el día de hoy como primicia hemos traído el chasis para bus MF100 exclusivamente para esta inauguración para que todos nuestros clientes conozcan el producto y que vean todos los implementos de seguridad y el confort que tenemos con este nuevo producto. Es decir, Fuso tiene cuatro productos, dos en la línea de camiones y dos en la línea de buses para atender principalmente la actividad minera de la región. Somos un equipo de 400 personas aproximadamente. Somos una familia que estamos creciendo juntos hace 38 años. Es por ello que te digo, comprarle a Perú Motors, comprarle al Perú, porque apostamos en Perú y creemos en Perú. Bueno, nosotros como Fuso tenemos dos líneas de productos muy marcadas. Tenemos un sólido portafolio de productos en camiones desde los 3.6 toneladas hasta las 17 toneladas y también tenemos una línea de buses. Yo resaltaría dos productos. El primero de ellos que lo tenemos acá al costado que es el canter doble cabina. Un camión bastante versátil que te permite tener la capacidad de llevar hasta 7 ocupantes. Tiene una capacidad de carga de 4 toneladas. Y si a eso le sumamos que tenemos actualmente aire acondicionado y que próximamente como primicia le digo que nosotros vamos a agregarle valor a este camión y vamos a incluir bolsas de aire para el piloto, para el copiloto, vas a tener versatilidad, capacidad de carga y sobre todo seguridad. Los invito a conocer este nuevo punto de ventas. Es un concesionario 3S donde no solamente podrán encontrar todo nuestro portafolio de camiones y de buses, sino también van a conocer el taller y tenemos buena disponibilidad de repuestos. Con lo cual la inversión que nuestros clientes, que nuestros transportistas están haciendo en adquirir un camión o un bus es una inversión que traerá retornos. Es una inversión con seguridad que traerá beneficios y que es bastante rentable. ¡Perú, moto, es mi servicio y punto!